Hubo 21 presentaciones de diversos actores, algunos centros vecinales, empresarios, el defensor del pueblo. Están siendo analizadas todavía por los distintos concejales, así que seguramente luego del análisis correspondiente, en el transcurso de las próximas semanas, se emitirá un dictamen y por supuesto se va a debatir lo que es el estudio de costo. Todavía no tenemos fechas precisas, hemos planteado la idea también de invitar a los contadores que realizaron el estudio de costos a fin de analizarlo y que los concejales puedan hacerle las consultas pertinentes, así que va a haber un cronograma que se va a ir fijando a lo largo de estos días.